Y es el primer Mundialito Intercolegial de Fútbol de Zona Escolar aquí en el Colegio Internacional de Caracas. Me llamo Elena Romero, soy la barra de nuestra ciudad de Guadalupe. Y ganamos 3 a 0 el primer juego. Hola, es Mariana de Zona Escolar y seguimos aquí en el Colegio Internacional de Caracas en el Mundialito Intercolegial de Fútbol de Zona Escolar. Y ahorita vamos a hablar con los que fueron responsables de realizar todo este gran evento deportivo. Síganme. En este momento nos acompaña Luis Fernando Rojas de ExpressArte. Cuéntanos, ¿cómo has visto el desarrollo de este evento? Mira, creo que el desarrollo del evento ha sido chévere, bastante asistencia de los fanáticos de los equipos y ha sido impecable el comportamiento de los participantes. ¿Cómo la estás pasando, Toni? Cuéntame. ¿Qué te parece este evento? Oye, esto me parece mundialísimo. Ya que estamos en la temporada mundial, los chicos entrenándose. Seguro que aquí va a salir alguno de la Vinotinco. Cuéntame, ¿por quién vas en el mundial, Toni? Por Brasil, tu bracito perfecto, ¡pum! ¡Uy, tu zambita! ¡Oh, Rupaseño! ¡Eh, Rupaseño, Rupaseño! ¡Vamos, uno, dos, dos! El primer mundialito intercolegial de fútbol. Bueno, recuerden hacer deportes. ¿Quién ganará? ¿Serás tú? ¿Tú? ¿A quién? ¿Tú? ¿Tú? Antes que todo, para decirle a la gente que, bueno, que nosotros no somos un colegio muy conocido que digamos, pero estamos aquí para dar nata y para dar lo mejor de nosotros, para ver si nos podemos llevar el campeonato con el equipo Nuestra Señora de Guadalupe. Bueno, aquí mis compañeros, ganando hoy 3 a 0, que pudimos hacer los goles bien, ¿ok? Cuéntanos, ¿cómo te parece el evento? ¿Qué tal te ha ido? Cheverísimo. La MEGA lo está patrocinando, como todos los eventos de zona escolar, y nos parece excelente iniciativa, que organizen un mundialito intercolegial entre los colegios de tradición futbolística. Saludos a todos los entusiastas recordistas. Estamos aquí en el mundialito intercolegial de fútbol, estamos expresando el juego de Cristo Rey Villanueva, va uno a uno, excelente el juego, así que siga mirándolo. ¿Qué tal te pareció el mundialito? No, vale, chévere, buen nivel, siempre estas iniciativas son buenas para el fútbol, sobre todo porque estos chamos son los próximos vinotintos, de hecho varios jugadores de la selección salieron de Santo Tomás de Villanueva, que es uno de los finalistas el día de hoy. ¿Has visto algún chamo por ahí que te ha gustado, que digas, mira, estoy para el vinotinto directo? Bueno, hay que verlo, ¿no? Bueno, me gustó el número 10 del conjunto de Santo Tomás de Villanueva, como te digo, fue un equipo de gran tradición, me gustó la gente del San Ignacio de Loyola, que a pesar de que se fueron temprano, lo hicieron bien, y la gente de Santo Tomás de Quiro, porque es mi colega. Sábado 27, domingo 28 de mayo, y 3 y 4 de junio, que es la gran final del 4 de junio. ¿Cómo te sientas tú? Animado, buscando ganar, como siempre. ¿Y creen que está muy difícil el otro equipo? No vale, nosotros tenemos las condiciones, tenemos el equipo, la técnica, y si nos salen las cosas bien como queremos, llegaremos a ganar. Y vamos por la final, y vamos por el campeonato. Miren, ¿a quién esperamos por el fin de semana que viene hasta ahora, para las finales? Yo creo, como te dije, San Ignacio de Loyola, por ahí se comenta mucho de esa rivalidad, San Ignacio de Loyola, Colegio Lasalle, así que yo creo que ese es uno de los partidos más interesantes que vamos a ver el próximo fin de semana, cuando se juegue la semifinal, cuarto de final, y final. Bueno, en este juego quedamos 0-0, nos confiamos un poquito, pero bueno, ahí vamos a ver qué pasa en la próxima ronda, así que clasificamos. Estamos concentrados, y lo que esperamos es ganar. ¿Estás nervioso? Un tanto, un poco, se podría decir que sí, pero... Bueno, no, ya estamos preparados. Bueno, estamos aquí con el árbitro que está en estos momentos en la cancha, preparándose para los penaltis. Cuéntanos qué piensas de lo que va a pasar a continuación. Bueno, mira, de verdad que los penaltis es una lotería. Cualquiera de los equipos que gane, mira, se merece ser campeón. Hemos entrevistado a uno de los jugadores del equipo ganador. ¿Qué tal? ¿Cómo te pareció el juego? Bueno, el juego me pareció un poco difícil. Estuvimos arriba en el primer tiempo, nos igualaron, nos pasaron, nos botaron un jugador, nos complicó la cosa, pero tuvimos garras y, bueno, pudimos remontar el juego. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!